Estamos con el delegado departamental de WPC, Jorge Henderson, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo te va? Te vemos muy atareado, estos días hemos estado haciendo el seguimiento de los anuncios que hacías vía Facebook con, bueno, todo este itinerario que están siguiendo las tratativas de los docentes, ¿no? Sí, como es tradicional, todos los febreros se discute la paritaria, o sea, se discute salarios y condiciones de trabajo con la patronal, o sea, con el Estado provincial, y siempre es como que uno está en estos días previos, al inicio del ciclo lectivo, está, digamos, metido por las responsabilidades que uno tiene en discutir esto, digamos, cuál es nuestra mejor situación salarial, cómo hacemos para que defender, digamos, el poder requisitivo del salario del docente, y este es nuestro compromiso, y bueno, nos estamos abocando desde hace ya, casi desde los primeros días de febrero, pero ahora más aceleradamente porque los tiempos se acortan frente al inicio del ciclo lectivo. Veíamos que han firmado en gran parte en desacuerdo porque, bueno, no alcanzan los porcentajes a los requerimientos y además la propuesta viene, mejor dicho, la decisión que habrían tomado desde el gobierno es pagarles en cuota. Bueno, sí, habría que dividir esto como en dos grandes aspectos. Por un lado lo que es la paritaria a nivel nacional, o sea, la negociación que se produce el gobierno nacional con todas las provincias a través de Cetera, que es ahí en donde el gobierno nacional como máximo estiró al 21,40, el 22%, digamos, de aumento, en donde la Cetera, o sea, todos los gremios docentes del país estamos pidiendo un 30%, entonces la diferencia que hay salarial es abismal, digamos, o sea, que la propuesta que nos hacen desde el gobierno nacional no es una propuesta que nosotros después podemos trasladar a los maestros, a las maestras, a los profesores, o sea, no se puede trasladar eso porque no va a ser aceptado directamente. Según lo que escuchamos se dijo que no iba a haber otra propuesta. Bueno, siempre hay tiempo, digamos, hasta el inicio de clase siempre hay tiempo para reabrir la negociación, es lo que nosotros confiamos, no hay que cerrar las puertas, por lo menos desde el lado nuestro no hay que cerrar las puertas, de todas formas nosotros dentro de las propuestas que nos hizo el gobierno nacional una parte firmamos parcialmente, que estamos de acuerdo en el apoyo a las provincias más, digamos, con más situación más crítica, que son 14 provincias, estamos de acuerdo con el incentivo docente que vaya a 255 pesos y lo que no estamos de acuerdo y eso es lo que no firmamos es la propuesta que ellos tienen del 20% de aumento salarial. Por supuesto que nosotros seguimos manteniendo el horizonte del 30%, que no es un cálculo caprichoso el que estamos haciendo, sino nosotros hacemos una comparación entre el poder adquisitivo del salario, los términos de inflación, el costo de vida y creemos que con un 30% equilibramos esa situación y si te ofrecen un 20%, bueno, la diferencia es muy grande, sobre todo a la hora después de ir a comprar el supermercado, a la hora de ir a comprar la carnicería, a la hora de ir a comprar los útiles entonces, frente a eso, nosotros le estamos diciendo que no al gobierno nacional. El gobierno, y por el otro lado, el gobierno provincial ha hecho una propuesta que va de un 25% que impactaría en el salario, un 25% que impactaría en el salario de bolsillo entre un 26%, un 27% en algunos casos y hasta un 28% en menos casos, digamos. Y que, bueno, esta es una propuesta que ya los delegados de escolares, digamos, ya se la hemos distribuido para que ya en el día de ayer lo estuvieron hablando en las escuelas, lo estuvieron viendo. Bueno, es una propuesta audible, digamos, es una propuesta que se puede analizar. Se acerca más a la necesidad. Se acerca un poco más al 30% que estábamos planteando. De todas formas, esto sigue siendo una decisión de todos los compañeros que el lunes y el martes cuando estén en la escuela y hagan sus respectivas asambleas, va a ser una decisión de los docentes aceptarla o rechazarla, digamos. Y en el caso de, bueno, en el caso de aceptarla avanzaríamos con esta negociación salarial y en el caso de rechazarla hay un abanico de propuestas que va desde el no inicio del ciclo lectivo a un paro de 24, 48, 72 horas, que también es una medida que eso lo tomaran, digamos, el conjunto de los docentes en base a saber de que cuando yo tomo una medida, tengo un costo también, digamos, que es el descuento salarial, el descuento por día de paro, pero bueno, eso ya hay ningún dirigente, ninguno de nosotros puede tomar una decisión por el otro, no se puede meter en el bolsillo del otro, digamos. O sea, es una decisión que se va a tomar entre el lunes y martes en las escuelas. Si vos vas a alguna de las escuelas el lunes o el martes, seguramente va a haber reuniones en algún horario, o a la mañana o a la tarde, en donde se estén discutiendo esta grisa salarial. Y bueno, va a haber, ya hemos visto que hay opiniones, ya hemos testeado opiniones, tanto a favor, tanto en contra, equilibrado. Bueno, veremos qué resuelve la mayoría y nosotros como sindicato avanzaremos en lo que las mayorías decidan de aceptar o rechazar, digamos. En cuanto está hoy un salario, tomando alguna base, nosotros sabemos que varían mucho. Nosotros tomamos un cargo testigo, que es el cargo de la maestra de grado, digamos, que no se toma caprichosamente tampoco, sino que el salario de la maestra de grado se toma porque creemos que dentro del sistema educativo es un salario, digamos, que reúne las características que la maestra de grado muchas veces es el sostén de familia, la maestra de grado muchas veces solamente está dedicada a la escuela primaria, más allá de las horas que trabaja, sabemos que es un trabajo, justamente por trabajar con niños y con preadolescentes, es un trabajo que insume mucho más tiempo de lo que la carga laboral está establecida, digamos, por ahí uno dice, sí, son 4 o 5 horas por día, pero esas son 4 o 5 horas por día que están dentro del aula, cuando en realidad la maestra de grado tiene lo previo y lo posterior a todo eso, que se le suma casi a 8 horas de trabajo. Entonces, lo que nosotros hacemos es hincapié en que ese es el salario testigo a partir del cual tiene que aumentar ese piso y que a su vez empujaría los otros pisos salariales porque yo creo, o creemos todos, de que la maestra de grado es el pilar fundamental del sistema educativo. Y bueno, creemos que es un salario que está bajo, que no está... ¿En cuánto está? Y mira, el dato específico hoy no lo tengo porque tengo muchos números en la calle. Aproximado, aproximado. Y 3.200 pesos, digamos, es una cifra que hoy en el supermerc... No cubre las necesidades básicas. No cubre. Y bueno, nosotros estamos planteando que es necesario hacerle un incremento entre los 1.200 y los 1.500 pesos, digamos. Cerca de eso está el 30% que estamos pidiendo. Bueno, en esto, en esto, la propuesta del gobierno, vamos a ver qué dicen los compañeros. En principio nosotros la hemos definido como que, bueno, es una propuesta que acerca el gobierno. Nosotros se la hemos trasladado a los docentes, ya la mayoría de las escuelas lo tienen, y los que no lo tienen se la vamos a alcanzar el lunes. Y se discutirá y se debatirá democráticamente en los cuerpos orgánicos del sindicato para decidir si se acepta o no se acepta esta propuesta. ¿Algún dato que sea importante de acotar para los profesores, los que están, bueno, en el inicio de todo este papeleo requerido para el comienzo de clases? Sí, sí, hay una serie de normativas a seguir, ya sea para la inscripción en las nuevas postulaciones, ya sea para aquellos que ya están inscritos y que el puntaje que tienen, digamos, en su calificación no es el puntaje que esperaban o que tienen duda. Hay una etapa ahora que se abre de reclamo. Pero te quería hacer hincapié en un punto, digamos, que tiene que ver con el contexto en que se da toda esta situación. Se da en un contexto económico, digamos, complejo, como te decía, por el impacto que tiene la inflación, digamos. Se da en un año electoral, en donde acá los gobiernos también tienen sus especulaciones. Se da en un contexto en donde creemos que es necesario revalorizar la educación pública. Se da en un contexto de situaciones de que se nos exige a los docentes calidad educativa, que nos parece correcto, pero a su vez se nos exige la contención social, en donde, bueno, todo este contexto tiene que hacer reflexionar a los docentes de cuánto valoriza su trabajo, digamos, y a la hora de tomar esta decisión. O sea, nosotros creemos que lo económico, lo histórico, la situación social, la situación de la inflación, la situación de las exigencias educativas tienen que ser todo un abanico de análisis, de herramientas de análisis para tomar una decisión. Acá no es solamente si vos tenés mil pesos más en el bolsillo, doscientos pesos más en el bolsillo. Hay un conjunto de elementos que es necesario que el docente explicite a la hora de tomar una decisión, porque ese es el compromiso en definitiva que se va a tomar de acá para adelante si se cierra la negociación salaria. Bueno, quedamos a la expectativa de lo que decidan mediante las reuniones de esta semana que viene. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a ustedes. Jorge Henderson, delegado departamental de UPC en Córdoba. Gracias.